La Isi Mezcla, el único y original Guitarras de la Sierra, a Pupolo Ando buscando un ovillo Que del corral se salió Pero ay, ay, ay Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, ay, ay Que risa te da El ovillo despuntado De la hacienda de Omono Pero ay, ay, ay A más de cuatro vaqueros Les ha quitado lo mono Pero ay, ay, ay Que risa me da Eso Guitarra de la Sierra Que andan haciendo Esas gaviotas Que andan haciendo En la orilla del mar Andan buscando Nidos de amores Nidos de amores No encontrarás Si quieres vamos En mi barquito Si quieres vamos Te llevaré Y cuando estemos En la otra orilla Nuevas canciones Te cantaré Ay, 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 ay Chiquitita Y cuando estemos En la otra orilla Nuevas canciones Te cantaré Ay, 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 ay Aquellos ojitos verdes Con quien se andaran Paseando Ojalá que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Que suspiran con la vida Porque todavía Porque todavía me quieren Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¿Dónde andarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar DJ Easy DJ Easy Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que yo esté contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha dejado Donde yo tu recuerdo ahogaré Cuando yo supe quererte Te abrazaba Yo en el puente nos quisimos De un jalón En las tardes tan serenas Por las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas Ya no supe dónde andabas Y todito se acabó Para colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rajó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición Guitarras de la Sierra Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho Como yo Pídele adiós Pídele adiós Que te cases con un rico No te castigues Ni te cases con un pobre Pídele adiós Que no te salga de cobre Y no te encuentres a un borracho Como yo Guitarras de la Sierra Carinito de mi vida Dime adiós Porque me voy No te quiero No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos No te dejo de querer Tu retrato y otras prendas Llevo aquí en mi corazón Día con día Día con día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente Pensarás que estoy aquí Y no me olvides cariñito Que pronto volveré DJ Y si Y si Me, 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 mezcla Trigenita hermosa Linda vas creciendo Como los capomos Que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Tú mi chiquitita Finge no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí A ti te quiero mujer No le hace que seas paseada Te quiero porque te quiero Te quiero porque te quiero Porque me nace del alma Tú no sabías querer Porque eras mujer paseada Porque eras mujer paseada Y te burlabas de mí Cuando de amores te hablaba Pero llegaste a saber Que con mi amor no jugabas Y con el tiempo supiste Lo mucho que tú me amabas Vestida de color de rosa Como flor hermosa Como flor hermosa Te acercaste a mí Luciendo tu sutil encanto Con tu cuerpo santo Te abrazaste a mí Bajabas con amor Bajabas con amor Bajabas con amor tu cara Como avergozada Cuando te besé Recuerdo cuando te besé Recuerdo cuando me invitabas A que jugueteara Cuando te cante Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como caprichosa Como mariposa En un lago azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas Muchas, muchas cosas Mucho tienes tú Tus ojos, ojitos traviesos Se han quedado impresos En esta canción Te pido otros treinta besos Pa' llevarlos presos En mi corazón Te quiero con amor profundo No hay nada en el mundo Que pueda cambiar El rumbo que llevan mis besos Estos treinta besos Que te voy a dar Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Verga del Wrap Te quiero porque tienes cosas, muchas, muchas cosas, mucho tienes La Easy Mezcla, el único y original